¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. 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 Prefiero la derrota entre mis sentimientos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Jamás viví un amor Que para mí Fuera importante Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, mamera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Amé ¡Gracias! 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 ¡Cariñoso! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Link! Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprometí ser como era y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de todo de todo lo que tuve que pasar Todavía Todavía te amo Y ni por un minuto Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber A pesar de saber que vivimos un día Un amor divino Un amor divino Chaparrita Chaparrita ¡Gracias! 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Y no vuelves Y no vuelves porque no quieres Y no vuelves porque no quieres Quiero perder Y no vuelves porque no quieres Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser, que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo sé Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser, ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser, ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Por eso te bendigo, bendita mujer Por eso te bendigo, bendita mujer Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Con tu mirada al viento Y tu luna Y al ras de tu escoge Tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos sueños me hacen mal En lo que vas a matar Ay, 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 amor No quiero despedirar de convertir Contigo tenía todo y lo perdí contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodé, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Nuestro sueño me hace tanto, que no voy a ser yo al que vas a amar. No, ya no hay amor, no, ya no hay amor, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodé, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Gracias! 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 colorado, todas las líneas crucé, de contrabando y mojado, pero jamás me rajé y vivenía al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, Aguares, de Piedras Negras al Paso y de Agua Prieta, Nogales. La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Todos. No puedo entrar, ni quiero entrar, ni quiero entrar, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con nuevo juguete, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco, que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, Cuanto llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, Porque respiro por la herida. Hablando de mujeres y tradiciones, se fueron consumiendo las botellas, Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia, Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se hagan. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un hogar, Pudiéramos morir en las cañipinas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muchas gracias. 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 Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, que en el mundo y no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer mi triste. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer mi triste. Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy enviando a ti un día Porque te pido por la vida A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina La razón de ser Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres Pero encontré mujeres a mi paz A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mí Con el corazón Te digo Olvidemos Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente La verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho Un gran amor Y me amas Que en el perdón Que en el perdón Ha crecido Hoy sé Que el llanto Sí vivió Para reforzar El unido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huela mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser Pero que voy a hacer si es mi forma de ser Yo nací para amarte sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo bendita mujer Por eso te bendigo bendita mujer Por eso te bendigo bendita mujer Gracias por ver el video